El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Ante el incremento de actos delictivos que denuncia como autoridad en su territorio. Gaula de la policía advierte a la comunidad sobre casos de extorsión en diferentes modalidades. A esta hora en el auditorio Edgar Cote se lleva a cabo la sección de alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo. La empresa Aguas de Barranca Bromeja habla acerca de la puesta en funcionamiento de la nueva red de acueducto en el barrio Colombia. Y a esta hora les contamos cómo avanza Fritarte en el parque infantil, donde podrán encontrar una gran variedad de productos fritos. En los deportes, Alianza Petrolera enfrentará a Deportes Tolima de visitante en un encuentro válido por la fecha 17 de la liga. Para este partido no habrán novedades en la lista de convocados. Y al cierre, joven barranqueño lanza cover musical al ritmo de género popular. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Barranqueños son discriminados en Cartagena por no ser mano de obra local. En video quedó registrado el momento en el que son bajados de un bus por ser mano de obra foránea en La Heroica. La organización, compañeros, se van y los foráneos se van de la ciudad. No pueden trabajar aquí. Vayan de su contratista, vayan de su empresa y que se vayan. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Ahora se van a bajar, van hasta la oficina, firman y se van. Es decir, la mano de obra local se tiene que respetar. Por lo menos nosotros estamos de una forma, con armas, intimiendo sus vidas. Lájate, ahora tienen miedo. Lájense, váyense de aquí. Váyense, váyense. Váyense de aquí. Esto es una barranca, que se vayan de aquí. Se van, váyense. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan, que se vayan. Váyense. Que se vayan. Que se vayan. Por donde vinieron, que se vayan. En Barrancas se guapean. Guapean, en Barrancas se guapean. Que se vayan los barranqueños. Que se vayan. Que se vayan. Aquí también hay mujeres para trabajar y bonitas. No jodas. Que se vayan. A los señores chicos de la quinta. Que se vayan. Que también tienen que irse. Es violín, es violín. Que se vayan. Que se vayan los barranqueños. Que se vayan los patebajas de Tabanca. Barranqueños, que se vayan. Que se vayan. Que se vayan los barranqueños. Es el video que circula hoy con redes sociales de la situación que se registra en la ciudad de Cartagena con mano de obra barranqueña trabajando en la refinería Reficar. Y un hombre resultó herido en atentado sicariar en el barrio 22 de Marzo en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Hacia la medianoche de este miércoles, un hombre resultó herido en el barrio 22 de Marzo en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Según testigos, los hechos se registraron cuando la víctima Tyson Jiménez se encontraba cerca de su vivienda y sujetos desconocidos atentaron contra su vida, ocasionándole una herida de bala en su pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho. Hasta el momento no hay mayores detalles de lo sucedido y la policía no ha emitido pronunciamiento ante el hecho. En actividades de planes de registro y control, Policía Nacional incautó marihuana tipo Cripi en el municipio de Puerto Boyacá. Policía Nacional logró la incautación de 1.200 kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Puerto Boyacá. Según reporte de las autoridades, la incautación se logró en actividades de planes de registro y control y el estupefaciente venía camuflado en dos camionetas. En una nueva acción contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de más de una tonelada de marihuana tipo Cripi, sustancia que era transportada en dos vehículos tipo camioneta. El caso se registra en la vía que comunica el municipio de Puerto Salgar con el municipio de Puerto Boyacá. Autoridades manifestaron que observaron sospecha de dos conductores de vehículos tipo camperos. Se dijo que uno de los conductores, quien pretendía burlar los controles policiales, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien debe responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Donde uniformados, mediante actividades de registro y control, se percatan que dos vehículos Renault Duster ingresan a un parqueadero evadiendo el puesto de control. De inmediato se desplazan al sitio y logran la captura de uno de los conductores de los vehículos que transportaba el estupefaciente y quien es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con ese contundente golpe contra el narcotráfico, se logra sacar de las calles cerca de más de un millón de dosis que iban a ser comercializadas por un valor de 875 millones en la ciudad de Bucaramanga. Invitamos a toda la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a la línea 1-2-3. Autoridades informaron que seguirán implementando esos controles en todas las vías nacionales de la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, evitando de esta manera la comercialización de drogas y sustancias químicas. Gabla de la Policía advierte a la comunidad sobre casos de extorsión en diferentes modalidades. El Gabla de la Policía del Departamento del Magdalena Medio hace un llamado a la comunidad a ser muy cuidadosos con su información personal, manifestando que en Barranca Bermeja se siguen presentando casos de extorsión en distintas modalidades. Se siguen presentando las extorsiones, digamos que en distintas modalidades. En este caso, pues especialmente a través de redes sociales y entornos digitales que consiste básicamente en la modalidad de falso servicio. Y es que las personas son citadas a Puente Sogamoso, aquí al Corregimiento del Tigre, en Yondó, al Llanito, al Centro, para ser contratados por algún servicio dependiendo de la actividad económica a la que la persona se dedique. Y pues desafortunadamente a través de intimidaciones vía telefónica terminan amenazando a los familiares y consignando pues dependiendo de la capacidad de las personas ciertas sumas de dinero 500 mil pesos, un millón, tres millones de pesos. Y hemos visto casos de personas que han venido de otros departamentos como por ejemplo Meta, Boyacá, a contratar acá algún servicio y desafortunadamente pues han sido engañados de esta manera por los delincuentes desde las cárceles. A pesar de que han disminuido los casos con respecto al año anterior, sigue siendo una situación preocupante y delicada. Sin embargo, uno ve que las personas, muchos ya conocen la modalidad y en mi dato llaman al GAULA, se acercan a las instalaciones y logramos de pronto ubicar a la persona ya en los lugares que les dije y evitar el pago de cualquier cuantía. Sin embargo, hay personas que vienen de otros lugares que no son de acá, propiamente de Santander o de Magdalena Medio, que no conocen muy bien la modalidad y han caído pues en este tipo de delito. El GAULA dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones e invita a denunciar estas llamadas que realizan desconocidos con la finalidad de obtener dinero a través de engaños. Que pueden acercarse o llamarse a la línea 165 del GAULA de la Policía para nosotros darle una asesoría y siempre que los contraten a algún lugar donde ellos no conocen muy bien que les van a sobrepagar la actividad comercial que ellos realizan siempre verifiquen muy bien que no sean estos lugares de El Tigre, Puente Sogamoso, El Llanito, El Centro, que por lo menos no es que no vayan sino que verifiquen muy bien la información de que la persona que lo está contratando sí tiene una actividad comercial que usted le cuente a su familia o a su empresa hacia dónde se dirige porque ellos le piden mucha información placa de vehículo, acompañante, cuánto tiempo viene, cuánto se demora y con esa misma información que ellos suministran es que el victimario termina extorsionándolo posteriormente. En caso de ser víctima o recibir llamadas de este tipo comuníquese inmediatamente a la línea 165 del GAULA de la Policía y exponga el caso. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en www.crom.com.com Se realiza reunión en el auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el tema de orden público en Barranca Bermeja y en otros municipios del Mar Galena Medio En el lugar de la noticia se encuentra la periodista Angie López Adelante Angie, buenas tardes Así es, en estos momentos me encuentro desde la auditoria del Centro Popular Comercial CPC donde se está llevando a cabo una reunión de alerta temprana por el tema de orden público en Barranca Bermeja En esos momentos me encuentro con Iván Madero presidente de Creos quien nos va a contar acerca un poco de lo que se está llevando a cabo en esos momentos Bueno, este es una reunión de análisis y seguimiento a las alertas temprana Ese es un CIPRA que ha convocado el Ministerio del Interior del Gobierno Nacional donde se le hace seguimiento a la alerta temprana 027 del 2022 que publicó el sistema alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo el cual hace público los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que vive en dos departamentos Santander y Antioquia En los municipios de Santander resalta Simacota Barranca Bermeja y Puerto Wilches y en el departamento de Antioquia resalta el municipio de Yondó Estos municipios están siendo están viviendo una crisis humanitaria con los graves riesgos y graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las comunidades y los líderes sociales en la región del Magdalena Medio ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Es hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones que establece la alerta temprana por parte de la institucionalidad Los alcaldes la Fiscalía el Ministerio Público y todas las entidades que tienen que ver con las garantías a los derechos humanos a la seguridad y a la convivencia deben dar una respuesta a las recomendaciones que ha establecido esta alerta temprana la 027 que es la que se le va a dar seguimiento hoy Así es, bueno en estos momentos se encuentran realizando esta importante reunión lo cual se lleva a cabo por una alerta temprana aquí en la ciudad de Barranca Bermeja Con esta información nos despedimos sigan ustedes con más información en estudio Gracias Angie y precisamente el alcalde Fabián Echavarría pide al Gobierno Nacional protección para el municipio de Yondó ante el incremento de actos delictivos que denuncia como autoridad en su territorio Frente al tema de orden público en el Magdalena Medio desde el municipio de Yondó el alcalde Fabián Echavarría pide urgente acompañamiento del Gobierno Nacional ante hostilidades del ELN En carta a presidencia, el alcalde de Yondó dio a conocer las alteraciones de orden público que se vienen registrando por lo que se pide intervención urgente ante hechos delictivos atribuibles a diferentes estructuras del ELN El alcalde en la comunicación relacionó situaciones que se vienen dando por el grupo insurgente el reclutamiento forzado de menores de edad en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra la exigencia económica del 10% del valor de los proyectos PDET financiados con recursos del Sistema General de Regalías mediante OCAD PAS ocasionando suspensiones contractuales asunto que podría llevarlos a un detrimento patrimonial la quema de cinco vehículos de transporte público al servicio de empresas contratistas en el casco urbano a fin de presionar exigencias económicas el secuestro de más de 500 cabezas de ganado equinos y herramientas de labor para posteriormente realizar cobros extorsivos a cambio de regresarles lo hurtado a las fincas de la región la exigencia económica de 15.000 pesos a los pequeños agricultores y ganaderos de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra por cada cabeza de ganado la presencia armada en medio de comunidades víctimas del conflicto centros educativos rurales y caceríos circunvecinos donde habita población civil el alcalde en la misiva dice reitero la petición de poner mirada especial en nuestro municipio y gestionar un desescalamiento inmediato de las hostilidades en el territorio la comunicación ha sido dirigida al Ministerio del Interior el Congreso de la República la Comisión de Paz Oficina del Alto Comisionado para la Paz Defensoría Nacional del Pueblo Procuraduría General de la Nación Comisión de Verificación de la ONU La empresa Aguas de Barranca Bermeja habló acerca de la puesta en funcionamiento de la nueva red de acueducto en el barrio Colombia Con éxito se realizaron labores de entrada en funcionamiento de la nueva red de acueducto en la obra Colombia Fase 1 y 2 En total la empresa Aguas de Barranca Bermeja produjo 24 empalmes de tubería desde 18 hasta 4 pulgadas para poner en servicio la nueva red de distribución de agua potable en el barrio Colombia Muy satisfecho diríamos nosotros todos los del equipo que estuvimos allí trabajando el cronograma lo logramos cumplir incluso antes del tiempo señalado habíamos pensado en esas 24 horas que a través de las experiencias que habíamos tenido anteriormente algunas dificultades que salían y que se expandían los tiempos pero con ello a lo mejor lo que logramos es que afortunadamente logramos hacer todos esos cambios en la rehabilitación de la red de acueducto de la columna 1 y 2 más de 100.000 habitantes y toarios están siendo beneficiados en este proyecto que para nosotros como Aguas de Barranca Bermeja me da mucha, mucha satisfacción el poder lograr vencer esta barrera que viene de año tras año del servicio del agua en especial en la comuna 1 y 2 tenerlo es tan sencillo La empresa explica por qué al momento de restablecer el servicio se presenta rastre de partículas a pesar de que la tubería es nueva Hay de toda manera descubrido y no podemos desconocer hay un arrastre mínimo si lo comparamos con los tiempos anteriores podríamos decir que el arrastre se presentó entre un 10 a un 20% ¿sí? En algunos sectores ya no se presentó casi nada porque en la medida en que nosotros también teníamos todas las durantes para las urnas para limpiarlo porque quedan residuos eso también se logró controlar y nosotros aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche comenzamos a restablecer el servicio Con este corte de servicio por 24 horas se logró poner en funcionamiento totalmente la nueva red y la empresa manifiesta que continuarán con los trabajos de recuperación de vías y andenes en todos los sectores intervenidos esto con el fin de finalizar las obras completamente el próximo 30 de octubre El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja en Santander y en el país una educación para la ciencia y la investigación salas especializadas laboratorios de idiomas química física música e informática inscripciones abiertas seguimos seguimos llevando a la comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región si quieres saber más de estas noticias ingrese a www.enlacetelevisión.com pausa ya volvemos en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co llega el quincenazo a los autoservicios la quinta este viernes 14 y sábado 15 de octubre 15% de descuento en todo el supermercado la quinta donde su platica rinde mucho más GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños aplican todos los subsidios de vivienda no dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Valle de Argelia hacemos realidad tus sueños juntos hemos un reído soñado y hasta llorado de emoción nos une el amor por un equipo por una pasión deportiva nos une a una alianza que no se rompe celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña en esa apoyamos a la región con la mejor energía fortalecemos alianzas en el colegio el rosario queremos que tus hijos sean felices acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia en nuestro colegio tus hijos vivirán momentos inolvidables el segundo encuentro de egresados del instituto técnico superior de comercio promoción 1976 se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 los interesados en participar pueden comunicarse con edi salcedo al 314 791 8705 o al 313 453 5670 Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva atención Barranca Bermeja llega lo mejor de la tecnología alemana el paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura cúrese con solo gotas y cucharadas con medicina alemana la que te cura en pocas semanas valor de examen y consulta 50 mil pesos carrera 20 número 4833 barrio colombia llame y separe su cita al 316 827 9046 Alex Alberto García gotas que curan usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS contributivo y subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti seguimos creciendo seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe Rodolfo R. Reynas your best choice education for science and investigation we raise leaders for Colombia and the world nursery free school elementary and high school your best choice visit us mensajería serviflash tu mensajería de confianza ahora cuenta con motocarga ampliamos nuestros servicios para ofrecerte lo mejor llámanos y pide tu servicio de motocarga al 301 667 5412 301 667 5412 mensajería serviflash parque residencial Nuevo Horizonte el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja parque residencial Nuevo Horizonte en la zona con más proyección de la ciudad apartamentos con 2 y 3 habitaciones parqueadero y excelentes zonas comunes ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer construye G4 Proyectos contáctanos en financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia asistir a todos los controles prenatales es un acto de responsabilidad y amor por tu bebé este debe realizarse de forma integral en compañía de tu pareja y con regularidad para un embarazo sano y libre de todo riesgo si eres población migrante también pueden acudir a los centros de salud del distrito para recibir la atención médica requerida plan de intervenciones colectivas por la salud de todos alcaldía distrital de Barranca de Hermeja empresa social del estado de Barranca de Hermeja en Bestech puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local visita Bestech en el sector comercial y a esta hora se lleva a cabo la actividad Fritarte para ampliarnos la información está la periodista Milady Jiménez en el lugar de la noticia adelante Milady buenas tardes muy buenas tardes a esta hora me encuentro en el parque infantil donde se lleva a cabo la actividad Fritarte en este momento me encuentro con Priscila Paramo quien es profesional de la Secretaría de Empresa Empleo y Emprendimiento y nos va a hablar un poco acerca de esta actividad cuéntanos Priscila quienes hacen parte de esta actividad hola buenas tardes Barraca Bermeja si Fritarte es un evento dirigido al sector gastronómico aquí van a encontrar más de 30 emprendimientos que nos van a brindar todo lo que es fritos como papas empanadas carebañolas chicharrón chorizos todo lo que tenga que ver con este en gremio Priscila con qué fin se realiza esta actividad bueno el fin la alcaldía distrital de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Empleo Empresa y Emprendimiento siempre es reactivando el sector económico de estos emprendimientos no solamente no solamente apoyamos este sector gastronómico sino también varios sectores hasta qué hora van a estar acá en el parque infantil bueno vamos a estar hasta las 9 de la noche del día de hoy realizar la invitación a los barranqueños para que asistan sí claro Barranca Bermeja cordialmente invitados que vengan acá al parque infantil aún hay tiempo vengan disfruten en familia vengan todos y de paso apoyamos a estos emprendimientos gracias Priscila esta es la información que se tiene hasta el momento en esta actividad llamada fritarte donde tienen tiempo para que todavía asistan y disfruten de todos los productos que pueden encontrar aquí en este lugar mientras tanto sigan ustedes en estudio con más información gracias mi lady por esta información y se realiza enmayado y embellecimiento alote de Unipaz frente al barrio Miradores del Cacique buscan garantizar la seguridad en ese sector donde se llegó a denunciar posibles torturas habitantes de calle ante los hechos delictivos que se han registrado en este lote de Unipaz en la calle 60 frente a Miradores del Cacique la propia universidad ha adelantado el encerramiento de este predio refugio de habitantes de calle la más reciente denuncia sobre hechos delincuenciales tiene que ver con posibles torturas en el sitio donde fueron halladas sogas que habrían sido usadas para tales propósitos nada santos habitantes de los barrios aledaños insistieron ante las autoridades para acabar con la guarida ubicada a pocos metros de la zona escolar del distrito esta es la imagen que hoy tiene lugar tras la intervención adelantada por Unipaz de enmayado y embellecimiento a continuación conozca información institucional del proyecto de la sida infantas el blog del pregonero en el corregimiento el centro en 90 segundos les contaré que es noticia en nuestro corregimiento el centro bienvenidos a copetrol al parque y copetrol al parque llegó al colegio blanca durante padilla con buena energía esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía qué produce la energía cómo hacemos nuestro trabajo en ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de ecopetrol a este territorio aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas se les explica la nueva forma de adquirir las energías que ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas muy buena esta acción que está haciendo ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento el centro aquí hay muchas cosas que aprender pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo que está bien chévere aprender más cosas gracias por todo ecopetrol por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros el blog del pregonero en el corregimiento el centro la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo eres la energía que impulsa este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas aportamos al desarrollo de los futuros profesionales con el programa becas buena energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de barranca bermeja en esa iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol en suzuki barranca bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial sin codeudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 36o festival de acordeones río grande la magdalena y cuarta versión rey de reyes patrimonio cultural de la nación barranca bermeja del 13 al 16 de octubre homenaje a Gustavo Barrio Martínez apoya ministerio de cultura alcaldía distrital de barranca bermeja y gobernación de santander en la cámara de comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera cámara de comercio de barranca bermeja unidos por la competitividad restaurante bohemia gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio almuerzos estilo buffet ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana bohemia gourmet dale un gusto a tu paladar crediaportes comultrasan da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros crediaportes comultrasan calle 49 número 1671 teléfono 602 69 59 dice oblongue rodolfo herrinas your best choice education for science and investigation we raise leaders for colombia and the world nursery free school elementary and high school your best choice visit us en proarrancar meja con el respaldo de procolombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primario y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta este viernes 14 y sábado 15 de octubre 15% de descuento en todo el supermercado La Quinta donde su platica rinde mucho más Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 30797-6403 y solicita tu cotización Innova Solar Saz El club de patinaje Caciques participó en competencia nacional en la ciudad de Valledupar el club el club obtuvo más de 100 medallas El club de patinaje Caciques participó el pasado fin de semana en campeonato nacional realizado en la ciudad de Valledupar Fueron 37 deportistas los que viajaron y obtuvieron en total 102 medallas las cuales llenan de orgullo y satisfacción al club teniendo en cuenta que participaron alrededor de 94 clubes de todo el país Para comentarles un poquito de cómo nos fue la competencia la semana pasada en la Copa PIP que se realizó en la ciudad de Valledupar fuimos con 37 deportistas nos traje un total de 102 medallas en los días de competiciones y 102 104 medallas Fue una competencia muy reñida un poco desorganizada pero gracias a de ser en los resultados que tanto buscábamos que tanto queríamos Con esta competencia el club Cacique se posiciona en la casilla número 23 a nivel nacional lo que muestra el trabajo y la disciplina que deben tener los deportistas Gracias a la ciudad está viendo muchísimo el avance en nuestro trabajo con nuestros deportistas de 94 clubes que participaron quedamos nosotros de puesto 23 uno de los mejores ranqueados de los clubes que fue a nivel Santander nos fue muy bien gracias a Dios superamos ahorita la otra semana nos vaya súper bien en la ciudad de Cúcuta con nuestros deportistas de patín profesional que esperemos a que sigamos cosechando triunfos para nuestro club para nuestro deportista y todo para arrancar mejor Ahora la meta es tener un buen rendimiento en las competencias que se desarrollarán en la ciudad de Cúcuta con los deportistas de patín profesional que viajarán la próxima semana Con el fin de incentivar a los formadores de nuevos talentos en la ciudad Alianza Petrolera entregará premio a entrenador que se inscriba en el sorteo por la página oficial del equipo Alianza Petrolera quiere premiar a los entrenadores de clubes y escuelas juveniles de fútbol de la ciudad El premio será un balón oficial de la liga Betplay de Mayor marca Golti y un juego de petos Las personas que deseen participar lo pueden hacer hasta el 28 de octubre del presente año Serán dos ganadores y el sorteo se realizará con los entrenadores que llenen este formulario durante un en vivo en las redes sociales de la Academia de la Vida de Alianza Petrolera el día 29 de octubre a las 5 de la tarde con la ayuda de una herramienta que permita un sorteo aleatorio Quien quiera participar debe inscribirse al sorteo visitando las redes sociales de Alianza Petrolera donde aparecerá el link de inscripción o llamando al número 318-534-7398 Y un joven barranqueño lanza cover musical al ritmo de género popular Juan Chavarro es un joven barranqueño que está lanzando un cover musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Simplemente Amigos una canción al ritmo del género popular y con una letra que refleja ese amor prohibido Hola mi gente de Barranca Bermeja les habla Juan Chavarro cantante de la música popular de la ciudad de Barranca Bermeja quiero invitarlos a que vayan y sigan y escuchen mi nueva canción se llama Simplemente Amigos es un cover de la maestra de la maestra Ana Gabriel vamos a escuchar porque está muy pero muy buena Juan Chavarro le conta enlace noticias cuánto tiempo lleva en este proyecto musical el cual ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación bueno mi gente en esto de la música yo más o menos he hecho como de 5 años incursionando en la música popular llevo un lapso como de 2 años pero ha sido un trabajo bonito un trabajo con mucha dedicación un proceso que se ha habido llevar y respecto a la canción Simplemente Amigos se hizo de la productora que me dio la mano con la cual está nuestra banda de la cual pertenezco que se llama Sabana Producciones y del lado de mi manager Andrés Gil Simplemente Amigos es una canción que habla sobre esos amores que la gente no quiere esos amores imposibles que no pueden dar porque la gente no quiere entonces es un amor secreto eso es lo que habla Simplemente Amigos El artista espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook e Instagram como Juan Chavarro Igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en el canal de Youtube Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermen que la región Esto es Enlace Noticias lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!